El secretario de Política Institucional del PSOE de Andalucía, Francisco Conejo, ha mostrado este martes el apoyo de su formación a la iniciativa de los ayuntamientos y de la Mancomunidad de municipios Costa del Sol, Axarquía, para que la UBA Pasa Moscatel pase a ser sistema ingenioso del patrimonio agrícola mundial. Así lo ha puesto de manifiesto Conejo, quien ha visitado el paraje El Tunante del municipio de El Borje, junto al alcalde de la localidad, Salvador Fernández, al presidente de la Mancomunidad, Gregorio Campos, y al diputado provincial del PSOE, Antonio Yuste. Para el líder socialista, la UBA Pasa Moscatel es, además de un atractivo turístico, el sustento de 3.000 familias andaluzas que, gracias a ellas, tienen un complemento económico muy importante, un producto de calidad, de excelencia y uno de los mejores del mundo. De esta manera, como señal de apoyo a la candidatura, Conejo ha dicho que el PSOE va a solicitar tanto al Parlamento andaluz como al Congreso de los Diputados que respalden esta iniciativa y que, además, esta sirva para promocionar internacionalmente el producto. Por último, el responsable socialista ha dicho que el reconocimiento, además, pretende hacer justicia con la UBA Pasa de la Axarquía, que está siendo maltratada, discriminada por las decisiones del Gobierno de España a la hora de dejarla al margen de la política agraria común. Tareas de mayor responsabilidad en el ámbito de la recaudación.